Hola, hoy vamos a hablar de una serie de modelos matemáticos y la gente puede resolver usando programación no lineal. Son modelos que uso con el curso de graduación, modelaje matemático. Entonces, este site aquí, es un site que, si fueran los alumnos que me mostraran, es un site donde tienen varios algoritmos para programación no lineal. Simplemente está ahí para mostrar que estos son los programas, los algoritmos que pueden ser usados para resolverlo como todo. Entonces, el primer modelo es el modelo de mapas. ¿Qué son los mapas? Los mapas aquí pensamos como instrumentos naturales que tenemos para visualizar fenómenos. Y, si fueran los mapas porque quieren entender mejor algún tipo de realidad. Entonces, este es un concepto muy genérico de que un mapa no sentido de que falamos aquí. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Este ejemplo tiene una pequeña historiña que tengo hace muchos años, hace 20 años atrás, una cosa así. Era 20 años, más de 20 años. Estaba en Rice University, en Estados Unidos. Estaba de improviso, ganando una visita ahí de poco tiempo. Y, entonces, me pedían para dar una palestra de improviso. Entonces, todo bien. En aquella época, a gente hacía palestras en transparencias a mano, ¿no? Y, a primera cosa que quiso hacer era me presentar y mostrar dónde que yo ficaba, ¿no? Onde que ficaba Campinas, dónde que ficaba Brasil, etc. Entonces, yo hice un mapa a mano y de cabeza, diseñando América, toda América, América del Sur, etc. Nací en Estados Unidos, bla, 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 bla. Y esa fue la primera transparencia que yo coloqué, me coloqué un cochino blanco que parecía Brasil. Ah, parecía Campinas. Y, para mi, a sorpresa, cuando yo coloqué esa transparencia, muchas personas eran risadas. Y, después, me pregunté por qué ellos estaban dando risadas, y la respuesta era que fue que el Chino ha colocado, a proporción entre Brasil y Estados Unidos, que el Chino ha colocado de manera errada. Porque el Chino ha colocado, más o menos, el mismo tamaño, y le falaban que Estados Unidos era mucho mayor que Brasil. ¿Ok? Yo fiquei pensando que, efectivamente, tal vez yo hubiese cometido un error nacionalista, ¿eh? Por ejemplo, colocar Brasil y Estados Unidos, más o menos, el mismo tamaño, como diseñaba a mano. Pero, después, mirando un libro de geografía cualquier, yo verifique con efecto. Brasil y Estados Unidos son del mismo tamaño. ¿Qué es eso que se llama Brasil? Estados Unidos sin Alaska y Estados Unidos sin Alaska, y el Brasil tiene el mismo tamaño, ¿no? No es verdad la imagen que ellos tienen producto del tipo de projeción que se hace en los mapas usuarios, porque Estados Unidos es mucho mayor que Brasil. Estados Unidos no es mucho mayor que Brasil. Sin Alaska, Estados Unidos es igual que Brasil. Bueno, entonces eso fue lo que motivó en mí la idea de decir, bueno, que sé que lo legal sería a gente hacer mapas donde cada país esté ya bien representado, y esté ya representado con su área correcta, ¿está? Pero eso es imposible, ¿no? O sea, la persona que estudar alguna cosa de geometría diferenciada o tal sabe que eso no es posible. O sea, ustedes no pueden, como los países están en una superficie curva, ustedes no pueden representar en un plano correctamente las instancias y las áreas. Algunos sacrificios ustedes tienen que hacer, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer, cuando ustedes representan en un plano, siempre están haciendo algún tipo de projeción que hace algún tipo de distorsión, ¿no? Entonces, lo que yo quería era decir, bueno, la distorsión que yo quiero hacer es una distorsión que, que donde las áreas sean correctas, ¿tá? Las áreas sean correctas porque lo que quiero ver son las áreas y eventualmente uso, o sei lá, o distorcer las formas, las distancias, lo mínimo posible, ¿tá? Entonces, vejam que ahí ya estoy colocando un concepto de optimización. Estoy diciendo, quiero distorcer las posiciones, los puntos, digamos así, lo mínimo posible, porém, acertando las áreas correctas, ¿no? Entonces, lo mínimo posible es minimizar alguna cosa, acertando las áreas correctas, y colocando restricciones, ¿no? ¿No es verdad? Bueno, muy bien. O que, en realidad, las personas que hacen cuando hacen representaciones de cosas, cuando quieren hacer una palestra, por ejemplo, y dar alguna imagen de qué cosa es grande, qué cosa es pequeña, etc. No es representar, por ejemplo, no es representar áreas y distancias y posiciones geométricas, pero es representar otro tipo de conceptos, ¿no? Por ejemplo, a gente puede querer, para hacer una exposición, representar el mapa del Brasil con sus diferentes estados, más colocar el tamaño de cada estado proporcionado a su producto bruto, ¿no? Proporcionado a su arrenda, a su producto bruto, de manera que eso te dé graficamente una imagen de cuáles son los estados más ricos, ¿no? O hacer proporcionado a su población, ¿no? Y así por diante, de manera de visualizar las cosas, ¿no? Entonces, mapas es eso, ¿no? Entonces, a gente puede querer hacer un mapa donde cada área, sea proporcional a la cantidad de premios nobles del país, o la cantidad de medallas olímpicas o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ese es nuestro problema. Entonces, el problema es elaborar, por ejemplo, un mapa del mundo entero, podría ser de cualquier otra cosa, donde hay área planal de cada país, sea la magnitud que se desea representar, por ejemplo, yo puedo querer representar su área física real, esa sería la forma más, el caso más natural, digamos, o sea, yo quiero representar en el plano, ¿no? En el plano, de la mejor manera posible, la área física real del país. Pero también puedo querer representar el producto bruto, puedo querer representar el número de medallas olímpicas. Entonces, de acuerdo con la magnitud que quiero representar, van a quedar países de tamaño mayor o menor, ¿no? Bueno, ok. Podríamos tener un problema absolutamente trivial, si no tivéssemos una restricción geográfica. Por ejemplo, yo quiero representar las áreas, yo sé cuáles son las áreas, ahí puedo decir, buscar el país en un cuadrado con esa área, coloco los cuadrados en cualquier lugar y pronto. Eso no tiene grasa, ¿no? Eso sería... Brasil este cuadrado, Perú este cuadrado, Colombia este cuadrado, y no tiene nada a ver. No. Yo tengo que representar correctamente las áreas, mas, al mismo tiempo, minimizando la distancia entre mi representación y lo que sería la respiración, ¿no? O sea, yo es sensato a respetar las condiciones geográficas, las restricciones geográficas, tanto cuando fuera posible, ¿no? Entonces, aquí nos hacemos para eso. Entonces, es lo siguiente, pegamos una cantidad, tenemos un país, ¿no? Un país de América, por ejemplo, seleccionamos una cantidad más o menos equidistante de puntos en el contorno de cada país, tomamos las coordenadas geográficas de esos puntos en un atlas, ¿ok? Y establecemos que nuestro mapa debe minimizar la distancia entre las coordenadas de esos puntos y las coordenadas que aparecen en un atlas, ¿no? O sea, que las coordenadas no atlas sean las coordenadas de los puntos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? O sea, tenemos un atlas, un mapa ahí. Bueno, aquí tenemos un mapa, ¿no? Un mapa Perú, ¿no? ¿Está muy pequeño? Sí, está muy pequeño. Ah, está. No, 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 no. No, no, no. Vá aparecer um documento co司ivo, do tipo de provisão que existe. Então, quero fazer outro mapa onde as áreas sejam as corretas Entonces hay mapas con las áreas incorrectas y hay mapas con las áreas correctas Esas son mis restricciones, que la área del Brasil, la área de los Estados Unidos, sea la área correcta Que yo veo la ley en algún lugar donde esa área no está en el mapa No está en el mapa original, es falso en el mapa Y entonces, ¿qué quiero hacer como restricción? Bueno, en este mapa aquí, que es el mapa que voy a hacer, también aparecen los mismos puntos Pero con coordenadas diferentes Este x1 aquí y este y1 aquí, que corresponde a este punto xy, no son las coordenadas xy Lo que voy a querer es que la distancia entre cada punto de aquí y cada punto de aquí Si yo fiese la superposición entre dos mapas, la distancia entre este punto y este punto fuera mínima ¿Está bien? Entonces, tengo los mismos puntos en el contorno de aquí que en el contorno de aquí Son los mismos puntos con diferentes coordenadas Esta es mi incógnita, este mapa es mi incógnita No sé cuál va a ser este mapa Entonces, yo voy a crear este mapa Colocando como restricción que las áreas de cada país son las correctas Y que la distancia, la suma de distancias entre los puntos de aquí y los puntos de aquí Son lo menos posible ¿Está claro? La utilización por restricción Bueno, este es el resultado Este es el resultado Este es el resultado que no sé por qué quedó con el brazo cortado Debe haber sido alguna sabotaje Yo no conseguí colocar con el brazo sin cortar Pero este es el resultado del problema O sea, es el resultado de modelar este problema De minimizar la distancia entre los puntos originales y los puntos del mapa Con la restricción de que las áreas que aparecen son las correctas Son las verdaderas áreas Lamentablemente, esto no está completo Pero yo no sé por qué cortó la parte de abajo Pero si estuviese completo Vería que esta área aquí de los Estados Unidos es igual a la área del Brasil Aquí está el Canadá, aquí está el Alaska, aquí está el México, Cuba, América Central, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Las guianas y las simponiones ¿Está certo? Entonces, las incógnitas de este problema no son estos puntos Estos puntos en los diseños Pero son puntos que podrían ser estos Podrían ser estos puntos Y un método de programación no lineal Por ejemplo, en cambio, una vez desaparecida Resolve este problema perfectamente Que no es un problema de diseño Es un problema relativamente fácil Que se resuelve en pocos segundos ¿No? 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 Es eso ¿No? 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 No? ¿No? 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 No? ¿No? Si es una consejera de visualizar que possa es el sentido o el crecimiento de fatto deLES polar a proves percentual growth El tercer proyecto es el que llamamos Modelo de Populación. Lo que hacemos es pensar en el modelo de la siguiente manera, dividir la población de un país en tres grupos, P1, P2 y P3, la población menor de 20 años, la población entre 20 y 69 años y la población entre 70 y más años. La idea es que este grupo P2 que es la población que trabaja, la población productiva, que está en edad productiva, o menor de 20 años, essencialmente, no estaría en edad productiva y la población con más de 70 años también no estaría en edad productiva. Entonces, cada año, este modelo evolui, en determinado año, cada año, usted tiene una cantidad de un P1, una cantidad de un P2, una cantidad de un P3, cada año, morre una cantidad de personas de cada grupo, a porcentaje necrológica de los organismos. La cantidad total de muertos de cada año, de alguna manera, depende de la esperanza de vida, o sea, depende de la esperanza de vida de cada uno de los organismos. Entonces, por ejemplo, hacemos simplificaciones, grandes simplificaciones, una simplificación, por ejemplo, debe ser que si la esperanza de vida es, digamos, 70, entonces, una persona de cada 70, morre cada uno. Esa es una gran significación, es una significación que nos da una esperanza de vida de 70. Una esperanza de vida de 70 no siempre es por una dinámica de ese tipo, y una y podría ser por una dinámica de ese tipo. Entonces, cada año, el grupo P1, que es el grupo de personas menores de 20 años, es incrementado por una cantidad de personas que nacen. Somente el grupo P1 que es incrementado por personas que nacen, porque ninguna persona nace con 20 años, ni con 70 años, mucho menos. Todas las personas nacen con 0 años. Entonces, cada año, el grupo P1 va a incrementar una cantidad de personas que nacen, y depende de la llamada tasa de natalidad. Cuanto mayor la tasa de natalidad, entonces más personas nacen. La cantidad total de leyes y servicios producidos cada año se llama PIB. porque es el PIB, ¿no? Producto e intranoducto, todo el mundo lo conoce, ¿no? Y en realidad es la definición del PIB, ¿no? Es la cantidad total de leyes y servicios producidos, a veces, a veces, las personas acrecentan medidas en manera deflacional, digamos, en manera corriente, en manera un valor fixo, ¿no? por ejemplo, por ejemplo, medidos en dólares de 1970, por lo que puede ser así. Asobimos que solamente las personas del grupo P2 están involucradas en la producción del PIB, ¿no? Entonces, la sociedad produce bien y servicios, ¿no? Y usted, nuestro modelo, está supongo que, oye, quien produce bien y servicios son las personas que están entre 20 y 70 años, ¿no? Entonces, los productores y servicios, ¿no? ¿Verdad, o señor Groceán, el pagado de la vista, más o menos, porque él no, ¿no? Pero podría ser también, ¿no? Si él realmente fuera un producto de leyes y servicios, sería fuerte, ¿no? 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 Entonces, existe el PIB per cápita, que es el PIB dividido por la totalidad de la población, ¿no? O sea, la cantidad total de leyes y servicios producidos, divididas por la población total, ¿no? 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 Muy bien. Grosso modo, ¿eh? O PIB se divide en dos tipos de cosas, consumo e investimiento, ¿eh? Consumo, bueno, estamos hablando mucho grosseiramente, ¿está? Consumo es lo que usted consume, efectivamente, es lo que usted come, es lo que usted se divierte, o sea, todo lo que es, para su, o sea, o sea, o consumo, o consumo. Investimiento es lo que usted poupa y que sirve para producir otras cosas, ¿no? O sea, investimiento de capital, consumo, es lo que usted compre o producir todo año para seguir sobreviviendo, ¿no? O PIB producido, ¿no? O PIB producido depende de P2, P2, se o personas entre 20 y 70 años, hablamos, y también depende de otra cosa que es el investimiento acumulado, o sea, el PIB dependiendo de la fuerza de trabajo, que estamos asumiendo aquí, supongo que son las personas entre 20 y 70 años, y de un investimiento acumulado que es el capital, que es el capital instalado, donde está todo el capital, o sea, no necesitamos aquí en la universidad, estamos produciendo alguna cosa y para eso necesitamos personas que están trabajando en la producción y necesitamos de equipamientos, instalaciones, todo eso es el investimiento acumulado, fue un investimiento que fue se sedimentando, fue formando lo que se llama capital, capital. Entonces para eso existe, para relacionar el producto con lo que se llaman factores de producción, aquí estamos pensando, fuerza de trabajo y capital, existen lo que se llaman funciones de producción. Entonces, las funciones de producción son funciones que me dicen, bueno, si yo coloco tanto de equipamientos y tanto de trabajo, de fuerza de trabajo, o producto, voy a ser de tanto, ¿está? Entonces un tipo de función de producción muy popular, es este tipo aquí, que se llama funciones de tipo co-darras, son muy populares en economía. Estas funciones nos dicen que opine, por ejemplo, un determinado A, ¿no? Es una constante, una constante aquí, aquí tiene que ser un paréntesis, una constante en volver por las dos cosas, es una constante, vamos ver, una proporcionada a seis veces. O trabajo, o sea, las personas, porque las personas que están trabajando le van a elevar a un coeficiente alfa, más o capital elevado a un coeficiente un menos alfa. ¿Por qué alfa y un menos alfa? Suponga, por ejemplo, que alfa es igual a un medio, ¿tá? Entonces, ¿qué significa eso? Alfa está en tercero y uno, ¿eh? Suponga que alfa es igual a un medio, entonces, ¿eso significa que, si, por ejemplo, yo coloco aquí la variable trabajo, los trabajadores, ¿tá? Y aquí yo coloco el producto, entonces, ¿esa es una función de este tipo, ¿tá? ¿Qué está bien? Assiste en el video después. Es una función de este tipo, ¿tá? Es una función cóncava, presente y cóncava, ¿tá? Y eso significa que si lo se acresenta con una cantidad de fisa de trabajo, ¿tá? O sea, acresenta, si tiene un trabajador, tiene una determinada producción. Ten dos trabajadores, tiene más producción. Ten tres trabajadores, tiene más producción. Cuatro, tiene más producción. Cinco, tiene más producción, así por delante. Mas esa cuantidad que se acresenta, va siendo cada vez menor, ¿eh? O sea, no es proporcionado el número de trabajadores. O sea, si yo tengo una fábrica, yo tengo diez mil trabajadores, y acresento un trabajador a más, no acresento proporcionalmente al colegas. Ese uno no es proporcional, prácticamente no acresenta nada a producción. Entonces, ¿eso se llama? Esas funciones de colegas, entonces, refleten una ley económica, que se llama Ley de los Prendimientos Decrescente. Si usted acresenta un fator de producción, la producción sube, pero no sube proporcionalmente, el fator de producción sube, cada vez, cada vez, cada vez menos, ¿está? Entonces, cuando usted modela, pues, de esa manera, usted está diciendo aquí, que el precoctilio en cada año es proporcional a... Ah, está con... Y aquí es veces también. Queremos corregir esto, ¿no? Esto aquí es veces. Es más constante, veces P2 elevado a alfa, veces el investimiento acumulado elevado a menos alfa. No sé que tiene corregir esto, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es esta constante y cuál es ese alfa, pero yo tengo el sentimiento de que esa es la relación entre los factores de producción y la producción. Entonces, ¿cuál es esta constante? Esta constante aquí, esta constante alfa, aquí es veces, ¿no? Son constantes que usted necesita estimar. ¿Tanto no? Bueno, usted tiene datos ahí y con ese dado va a llegar a la conclusión de que eso es esta constante. Muy bien. La esperanza de vida depende del consumo per capita, ¿eh? O sea, la crece con el consumo per capita también no puede crecer hasta infinito porque, como todo el mundo sabe, ¿y qué vive más de 130 años? ¿eh? ¿Quién está en la Biblia? ¿130 que está en la Biblia? Entonces, la esperanza de vida depende del consumo per capita, o sea, hablando rápidamente, cuanto más usted consume, mayor su esperanza de vida. Naturalmente, eso tiene una síntota, ¿eh? Entonces, si usted consume más en determinado nivel, ya no aumenta tanto su esperanza de vida. Pero, cuando usted consume poco, realmente, el aumento de esperanza de vida que lo consume es una cosa significativa. A taxa de natalidad también depende del consumo per capita, pero, en este caso, crece, ¿eh? O sea, cuando menor el consumo, la taxa de natalidad es mayor, ¿eh? O sea, las poblaciones pobres tienen una taxa de natalidad mayor que las poblaciones ricas, como todo el mundo sabe. Hay dos funciones ahí, la dependencia, la esperanza de vida del consumo per capita y la dependencia de la taxa de natalidad del consumo per capita, que una es creyente y otra es creyente. Y también, usted puede ajustar esas funciones usando datos internacionales que están en cualquier lugar. Hoy en día, en la Internet, está cualquier dato que usted quise, ¿eh? Que sea, últimamente, cuando, cuando, 20, 30 años atrás, era un gran drama para conseguir datos, ¿eh? Actualmente, el gran drama no es conseguir datos, es librar de datos, ¿eh? A gente tiene datos de más, ¿eh? Eso aquí, no es para conseguirlo con nosotros. Ok, entonces, con los datos anteriores, debe ser pensando que ese es el tipo de evolución del producto bruto, que no es, la evolución de la taxa de natalidad, y que esa es la evolución de la taxa de esperanza de vida. Entonces, tenemos aquí un sistema dinámico descrito, ¿eh? O que acontece en un año depende de lo que está acontecendo en el año anterior, y ya, en ese sistema dinámico, hay una variable de decisión, ¿eh? ¿Cuál es la variable de decisión? Bueno, es cuánto que yo puedo producir para consumo y cuánto que voy a investir. Es decir, esencialmente, la variable de decisión ahí es la tasa de investimiento. Entonces, ¿cuál es la o... 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 a dúvida? ¿Cuál es la dúvida? Es decir, si yo, digamos, si yo todo lo que hago es producir consumo, ¿eh? Producir para consumo, entonces no voy a producir nada de investimiento. Si no producir nada de investimiento, el investimiento no va a aparecer en la función de producción de coberturas, entonces voy a producir cada vez menos. Entonces también voy a producir menos consumo. Entonces, no sería un buen negocio producir solamente consumo. Pero el consumo es que tiene a ver con el bienestar, ¿eh? Es decir, la felicidad es vencer al consumo, la felicidad es no vencer al investimiento. Es decir, no fico más feliz porque, sei lá, porque sea construido un cine hidreléctrico. No hace nada, directamente eso, no hace nada con mi felicidad. Yo fico más feliz y como mejor, ¿sí? 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 Me divierto, etc. Esas son cosas que me hacen bien, Por tanto, que aumentan mi esperanza de vivir. ¿sí? No puedo ni 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 ¿sí? ¿no? 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 Bueno, yo tengo un problema, si yo quiero planificar algo, ¿no? Es decir, yo tengo un problema de optimización, ¿cuánto que yo tengo que producir de consumo, y de repente consumo y de repente capital para atingir un determinado objetivo? ¿no? Por ejemplo, podría ser para maximizar la esperanza de vida de la población a lo largo plazo, a un plazo de 10, 20 años, o algo así. ¿cierto? Ok, entonces, eso también es un problema de programación a la vida, ¿no? Un problema de optimización que a gente puede modelar muy bien. No sé si resolver bien porque yo no fiz eso en la práctica. Trabajar en esto consiste en completar el modelo, ayudando a funciones correspondentes, completar, mejorar el modelo, detectando si los efectos no razoables, no abusibles y corrigiendo, y resolver el problema de control colocando como función objetivo la maximización de la esperanza de vida o a un nuevo recurso. Entonces, supone aquí existe una región que precisa ser vigiada durante determinado tiempo. Si usted tiene vigilantes estáticos, esos vigilantes estáticos procurarían ver la mayor área posible, ¿no? usted colocaría los vigilantes como cámaras, no cámaras, para que esas cámaras vejan la mayor área posible, que vean toda la área posible, que vean todo lo que sea posible y deberían ser localizados visando ese objetivo de ver todo. Y, bueno, también usted podría considerar el hecho de que su capacidad de ver es inversamente proporcional a distancia, ¿no? Y, entonces usted tiene un problema de la localización óptima de ser vigilantes. Este es un problema bien conocido con ferramentas, que se trata con ferramentas de grafo, ¿no? es un problema de la Galería de Arte. Si hay una Galería de Arte, usted tiene vigilantes en diferentes lugares y la idea es que usted, bueno, la Galería de Arte puede ser una cosa toda torta, toda delicada, ¿no? Entonces la idea es que usted va a colocar esos vigilantes de manera que todos los puntos de la Galería de Arte estén solo a orar de uno de los vigilantes, ¿no? Que no fiquen ningún punto de la Galería de Arte que no estén siendo observados por los vigilantes. Esa es la misma cosa que usted colocar cámaras, ¿no? O usted va a colocar cámaras en un predio, en una universidad, en cualquier lugar, de manera que todos los puntos que usted quiera observar estén siendo observados por alguna cámaras. Eso es bastante natural. Y ese es un problema bien estudado desde el punto de vista discreto, ¿no? Desde el punto de vista de una herramienta de matemática discreta y de grafos. Ahora, eso es si los vigilantes están estáticos, ¿no? Usted tiene un vigilante fixo, están como cámaras, una cosa así. Ahora, vamos imaginar el problema de que no, los vigilantes son dinámicos, o sea, los vigilantes andan, ¿no? Y usted no necesariamente puede tener vigilantes que sean capaces de observar toda la región al mismo tiempo, o sea, por ejemplo, yo tengo, supongo que estoy hablando aquí del prédio del Mekin, yo tengo, o sea, 2 o 3 personas que van vigiar el prédio del Mekin, ¿está cierto? ¿no? ¿qué que yo tengo que determinar aquí? Si yo tengo esas 2 o 3 personas fixas en determinado lugar, 2 o 3 personas no pueden volar el prédio del Mekin completo, el tiempo todo, eso es imposible, Entonces, si yo tengo 2 o 3 personas y voy a colocar ellas fixas en determinado lugar, yo podría decir, bueno, todo bien, van a ser colocadas de tal manera que la soma, la unión de los puntos que ellos consiguen observar sea mayor posible, ¿no? Bueno, puedo hacer eso hasta por esa obstante, o sea, yo coloco aquí, 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 ah, ok, si yo coloco aquí, les consiguen observar tantas, vamos a decir, los puntos posibles serían portas, por ejemplo, portas de sala, portas de secretaria, etc. Bueno, aquí, 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 consiga observar 37 salas, aquí, 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 ok, no hay ninguna posibilidad de que 2 o 3 personas consigan observar todos los puntos de inicio, todas esas portas de inicio, ¿no? ¿Cierto? Entonces, podría colocar esas 2 o 3 personas de manera que la unión total de puntos observables sea mayor posible. Bueno, si yo no sería razoable porque la gran inteligencia persevería, bueno, esas personas están colocadas ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los puntos que no observan? Bueno, ese ahí, entonces, le voy a robar a sala 472, porque esa sala nunca era observada, ¿cierto? Entonces, la realidad esas 3 personas para ser eficientes ellas tenían que se movimentar, ¿no? Ir de un lugar a otro con papá, etcétera, etcétera. Ok, si esas personas van de un lugar a otro, la mini incógnita pasa a ser, ya no es determinar en qué puntos ellas tienen que estar localizadas, mas cuál es el programa que ellas tienen que seguir, cuál es la trayectoria que ellas tienen que seguir, ¿cierto? con algún criterio, bueno, algún criterio de que ellas consigan vigiar lo más posible somando todo, en fin, no está absolutamente claro cuál sería que ser el otro criterio, mas claramente yo sé cuál es mi incógnita, bueno, tengo que decir que fulano fique aquí determinado horario durante tanto tiempo y después se traslada para otro punto, después se traslada para otro punto, se traslada para otro punto y fulano haga otro tipo de trayectoria de manera tal que no sea un conjunto y la pasan a trayectoria más eficiente posible ¿de acuerdo? desde el punto de vista humano me parece que es un problema que se entiende claramente ¿no? Imaginen por ejemplo que vos está pensando en patroquiamiento ¿no? patroquiamiento óptico ¿no? se está pensando en un patroquiamiento de un bairro ¿está? como se tiene un patroquiamiento de un bairro hay un patroquiamiento de un patroquiamiento bueno probablemente no sé como de fácil ¿no? probablemente estamos haciendo de cualquier manera sei la conseguindo una rotina más o menos fixa más en fin aquí queremos llamar la atención de que en realidad hay algunas cosas que se otimizaron de maneras piores y de maneras piores de hacer eso ¿no? ¿no? Por otra parte también podemos incluir una variada adicional que dice ¿no? 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 O Vigilante 2 tiene que tener determinada rota de 5% pero también debería tener un objetivo adicional que sería esas rotas no tienen que ser siempre las mismas ¿no? O sea si esos percursos son siempre los mismos entonces también están introduciendo un factor de previsibilidad en lo que los Vigilantes están haciendo yo no quiero introducir previsibilidad en lo que los Vigilantes están haciendo ¿no? El Vigilante tiene que ser imprevisible de manera que el eventual ladrón no saiba lo que va a hacer el Vigilante si él ficar observando y él observar que el Vigilante siempre hace determinado percurso el Vigilante siempre hace determinado percurso el Vigilante siempre hace determinado percurso él va a saber exactamente a que horas hay un punto que no es observable y él va en esa hora exactamente él va a robar ¿no? Entonces alén de yo tener que determinar percursos óptimos el problema puede ser aún más complicado en el sentido que tengo que determinar percursos mesmos que no sean óptimos que sean semi-óptimos pero que sean variados ¿cierto? ¿ok? ve en el Vigilante que un Vigilante en particular él tende a hacer un percurso y voltando al punto de partida ¿no? ¿no? siempre tengo que votar donde comenzó naturalmente en la puerta del crédito por ejemplo ese problema se parece al problema del cargero viajante ¿no? nos podemos pensar una cosa que podemos pensar es que la región que necesitamos vigiar es discretizada con un número de puntos que necesitan ser observados por ejemplo lo que pensamos aquí en principio si estivéssemos hablando por ejemplo de IMEC y el número de portas ¿no? si tiene alguna cosa para robar donde hay una puerta ¿no? ¿no? el número de portas de sala de salas de profesores o de administración en fin y usted trataría de maximizar una función que tiene a ver con número de puntos observados ¿no? entonces usted está pensando en maximizar una cosa que tiene a ver con número de puntos observados número de puntos es una cosa básicamente no diferencial es un desiderivado de número de puntos entonces usted está pensando en alguna cosa de tipo optimización sin derivada de optimización sin derivada de un punto viable sería una trayectoria ¿no? ¿qué sería una trayectoria? una trayectoria sería P-pontos digamos P-pontos en R2 y R3 ¿no? ¿qué no? por ejemplo estoy pensando en este prévio no todos los puntos son válidos o sea yo puedo estar en cualquier lugar del prévio siempre que haya llamo no puedo estar en la mitad de el centro en el baricentro del prévio porque no baricentro del prévio no hay llamo ¿no? que sea solo no baricentro en el baricentro la trayectoria está entre la trayectoria sería P-pontos P-pontos y por qué sería una trayectoria como tendría que ser un máximo de distancia entre un punto y otro o sea no puedo ir instantáneamente de un punto a otro o podría pensar que esa distancia que el percurso que un vigilante puede hacer en un milagre de tiempo no puedo pedir para él que en 15 segundos va desde la sala del café hasta el tercero andar encima a un otro canto y todos esos puntos de la trayectoria deben ficar en una región admisible o dada no pueden estar en cualquier lugar aquí es la historia no puede estar no hay se tiene que obligar a esta sala o necesariamente votar aquí no llamo no puedo estar con entonces tenemos un problema de utilización con restricciones sin derivadas entonces la herramienta que la herramienta que podemos usar para resolver todos estos problemas más o menos todos estos problemas es la gencá que ya hablamos varias veces aquí a gencá es un algoritmo para minimizar una función sujeta a la necesidad de igualdad y desigualdad a gencá es una subretina es una subretina en fortrán como subretina en fortrán tiene una llamada típica la llamada típica de la gencá de vez en cuando la llamada típica de la gencá es esta que está aquí todos estos son parámetros son parámetros y todos esos parámetros tienen que tener algún significado un consejo llegado sobre el uso de la gencá el uso de los parámetros etcétera es este que está aquí es que no aprende a nadar sin entrar en agua entonces con eso quiero decir que no sé leer la lista de parámetros de la gencá y ver lo que cada uno significa elevar para para leer antes de dormir en la cama no sé tal como si fuese una novela no funciona entrar en agua significa que mismo que José nunca tenía ligado un computador en su vida o a donde sea como esto antes de que empiece a trabajar con nosotros José tiene que ligar tiene que apretar los botones tiene que comenzar a hacer funcionar porque si entra en agua nada se hace en términos de plantación ok estas transparencias continúan como detallar restrizando como proyectos de encanamentos o proyecto de do aterro son proyectos como el curso de modelación animativa todos los proyectos son resolubes con otimización por restricción la otimización por restricción es realmente una herramienta poderosa para modernizar muchas situaciones reales y esa es la mensaje de la de la de la de la Gracias por ver el video.